¿Qué es el programa de la educación? También poder resaltar aquellas cosas que les parece que deberían multiplicarse y sobre todo en estos encuentros donde ellos hacen los actas finales, ellos a la vez dan propuestas. Y yo les puedo decir con esto que caminamos toda la provincia, este es un zonal, elegimos Itesengó por lo que es como ciudad, pero a la vez porque también aquí es un muy buen lugar para que confluyan todas las zonas aledañas. Entonces, llevamos las distintas voces y lo que realmente nos enorgullece es leer, como ustedes escucharon recién, cómo los chicos tienen por ahí hasta más coherencia que nosotros los adultos. Y la verdad es que la escuela nuestra, que estoy hace mucho tiempo, soy técnica de educación, la escuela necesitaba tener espacios como este donde también se escuche la voz de los alumnos como un actor importantísimo. Hoy estamos teniendo la gran crisis de educación de muchos chicos que quedan fuera de la escuela, que no van a la escuela y que consideran que la escuela no les sea. Eso es una gran pena porque hoy la educación es la base de todo. Y entonces es importante escucharlos a ellos porque hay muchas causales que si nosotros le ponemos un micrófono como este que me ponen a mí, con eso solo basta para que nosotros estemos haciendo planes de mejora y cambiemos de estrategia porque hoy ellos son una generación muy distinta de las de hasta hace 5 años atrás. Y si la escuela no se adorna, realmente estamos perdidos. Nosotros estamos haciendo distintos zonales, ya estuvimos en Paso de los Libres, hoy estamos acá, tenemos en otras localidades, de manera tal de recorrer toda la provincia. Y el 10 de septiembre hacemos un provincial en Corrientes donde cada escuela de todas las escuelas secundarias de la provincia lleva a 3 delegados elegidos por sus propios compañeros, más un profesor que les acompaña, y allí elaboramos el documento final que llevamos a la instancia nacional que representa Corrientes, esta, ¿no? Y en la instancia nacional se elige uno de ellos, de los que vaya de cada una de las provincias, para que forme la comitiva internacional que va al MERCOSUR. O sea que estos documentos oficiales después forman parte de un documento oficial que el Ministerio de Educación hace llegar a cada una de las escuelas para que tengan en cuenta en todas las acciones que desarrollan, oyendo lo que los chicos están clamando, ¿no? Cada uno de estos temas tiene momentos de debate, como han tenido horas de debate, y en un documento final ellos hacen sus conclusiones y las propuestas que consideran superadoras. Esas conclusiones y propuestas superadoras las llevamos a debatir en el provincial, que es el que próximamente se va a hacer. El año pasado hemos reunido más de mil alumnos representantes de todas las escuelas de Corrientes, este año seguramente van a ser más. Y ahí se elabora el documento provincial. Ese documento provincial llega a todas las escuelas. Y el que se lleva a Nación se hace un documento federal que llega a todas las provincias del país. Y luego al MERCOSUR a través de la representación argentina. Lo cual habla de la gran importancia y relevancia de que no es un espacio donde los chicos hablan nomás, sino que todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos proponen, es considerado con suma importancia en lo que la escuela tiene que tener hoy como meta para lograr realmente una escuela secundaria que esté acorde a un 2013 o 2015.